La distribución de los huevos desde los centros de embalaje a las tiendas se realiza en camiones limpios y desinfectados. Preparados para transportar huevos con mucho cuidado y para que lleguen frescos e intactos. Los huevos se almacenan y transportan protegidos de la luz, la humedad y los cambios de temperatura. Además, se manejan con cuidado para que no se rompa la cáscara. Cada entrega de huevos queda registrada en un documento que identifica el centro de embalaje y el tipo de huevo. La fecha de consumo preferente y la cantidad entregada. Esto es parte del sistema de trazabilidad. Todos los huevos se etiquetan con la información que marca la legislación. La denominación de huevos frescos, la clase de peso, el número de huevos, la fecha de consumo preferente, la identificación del centro de embalaje, el sistema de alojamiento de las gallinas y la recomendación de almacenar en frío después de su compra. Ya sabéis, todos los huevos van etiquetados con la información obligatoria que marca la legislación sobre comercialización de huevos. ¿Tú sabías que durante el transporte hasta el punto de venta los huevos no se conservan en frío para evitar cambios bruscos en la temperatura? Claro, pero cuando compréis huevos debéis conservarlos en el frigorífico para mantener su frescura y calidad. Y recordad que para la mejor garantía, los huevos de etiqueta.